Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Intro. Toda la banda. Intro. Verso uno. Coro. Bajar intensidad. Entra a batería. Interludio. Toda la banda. Verso dos. Verso dos. Coro. Toda la banda. Coro. Toda la banda. Interludio. 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 Puente. Bajar intensidad. Puente. Subir intensidad. BAM. Subir intensidad. Coro. Toda la banda. Otro. Otro. Finan. Subir intensidad. Subirいる. Subir intensidad. Discans outlined in the kommentaromatosis. Subir menos. Subir intensidad. Subir com時間 on the road to go. Subir. Gracias.